Los de la fotografía son mis mejores amigos en el frente. Los mejores compañeros que pudiera desear cualquier hombre al que disparan todos los días. Brines y Ufano se llamaban. Lo siento. Dos hijos del pueblo. Brines Panadero y Ufano Peluquero. Ufano era muy presumido. El señorito le llamaban. Aunque, él siempre me decía, nadie sabe que el verdadero señorito eres tú. ¿Nadie allí conocía tu verdadera posición? No, solamente Ufano. No quería que me tratasen con deferencia. Quería ser uno más. ¿Y Brines, el panadero? Una fuerza de la naturaleza. No había nadie más sufrido para el trabajo duro que él. Eso sí, siempre tenía apetito. Y murió con hambre. Esa foto nos la hicieron el último día. Antes del asalto. Aquel día los perdí a los dos. Y muchas otras cosas. Fue allí donde te hirieron. Sí. Aquel día caímos los tres y muchos otros compañeros. Pero a mí me llevaron al hospital y a ellos no. Hasta nunca, señorito. Fue lo que me dijo Ufano cuando me vio pasar en mi camilla. A cambio me dieron esto. Por mi valor en el combate y por defender mi honor y el de España, me dijeron. Pero ni defendía a mi honor, ni defendía a España. Solo procuraban a morir. Como ellas. Vivir. Y vivir entero. Camino. Tú no tienes la culpa de lo que nos está pasando. De todo lo que nos aflige a los dos. Tienen la culpa la guerra. Solamente la guerra. La culpa es de la guerra. Bueno. No. Bueno. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina